que genial me robaron una hierba en mi casa ahora y va para el barrio donde voy a ir regalar yo esto pero como yo creo que va de carrera a ver mi favor y comparte eso y un poco y mi hermano que ando en pinga ahora me metí cuando ando que he hecho espuma por el capó si he hecho espuma por el cabo a mi favor hermano comparte esa bueno hace falta que se acuerdan los otros días que subí un vídeo un vídeo donde iba a comprar una pila de cositas para los niños del vivero no verdad bueno qué pasó quiero decir ahora lo que pasó era yo vine ahora me metico con la bicicleta que yo dije que iba a comprar no está que yo le iba a regalar y va a donar al vivero a mí ahora por la cabeza yo me freno y yo no compré nada no voy a mandar nada no va a ser ningún gesto pero ahora qué culpa tienen esos niños del vivero qué culpa tienen esos niños del vivero desde que a mí me hayan robado una yegua que hayan ido me hayan picado el potrero me han robado una yegua una potrica y se hayan llevado atrás de una araña cabrestando rumbo al vivero y la potrica se la robaron y la llevan cabresto rumbo al vivero que es lo único que le pido yo a los bandidos al vivero que hay más de cuatro o cinco que se llevan bien conmigo y se sientan agradecidos cuando yo hago estas cosas en el vivero a mí hace falta que la potrica no se la coma yo no quiero saber quién se la llevó ni quién tiene que ver con quién con la potrica quien se la llevó ni quién tiene que ver con eso lo único que quiero es que no se la coma porque porque la gente mía no tienen que se la robar ahora si la potrica se la come o se pierde o se desaparece yo si quiero saber quién fue que se la llevó ahí si quiero saber quién se la llevó o quién se la comió a dos quién se la llevó quién se la comió quién hizo todo ahí sí quiero saber para dejar de ir a cuba para dejar de tener cosas esto era mi tipo que yo vine a pagarle esto a la señora si la ponen con la potrica que la arranque en un trozo que la arranque en un trozo vale como entiendo ya me fueron entonces si me lo van a entregar que vengan con ella oye mi nombre la tengo yo aquí si lo con con ella que pase algo porque está bueno de hacer que está en el vivero está en el vivero rumbo al vivero carolina y no tanto eso hoy va a ser la directiva normal suavecito mañana me voy a poner para la chivatería y va a ponerle el bebé a todos los andoidos bambitos esos que quedan ahí porque como pinga me van a robar mami cuando yo viví en Cuba no me roban ahora que yo vivo aquí me van a robar no coman tanta pinga no coman tanta pinga no tenían cojones para robarme ah por qué es porque yo estaba loco yo soy un tanto loco todavía no vayan a creer que esto yo lo hago porque con nada de eso ni el dinero me sobra ni nada de eso a mí esto me dan ganas de yo lo que pasa es que todas estas cosas para los niños no tienen nada que ver con no tienen nada que ver con 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 bambillos y no eso pero pero es para el barrio donde viven los bambillos es para el barrio donde viven los bambillos para esos niños otra cosa que pasó oye dale los quiere los bendiciones no tanto eso yo voy a hacer otro vídeo ahorita más mi tico ahorita voy a hacer otro vídeo más y voy a seguir calentando yo voy a seguir calentando tranquilo algún culito echa leche algún culito echa leche